¿Cómo hemos estado? ¿Bien? ¿Encontraron mucha dificultad para poder llegar por el encierre de Las Vegas? ¿O todo estuvo bien dentro de lo normal? ¿Bien? Hoy yo creo que es un tiempo muy especial y el tema que vamos a hablar amerita, amerita porque es algo que experimentamos los seres humanos todo el tiempo y contra lo que tenemos que luchar, es una lucha de todos los días, es una lucha sin tregua. Hoy vamos a hablar del temor, de lo que significa el temor en nuestra vida y lo que nos perdemos por el temor. Así que allí donde estás vamos a abrir el corazón a Dios, vamos a invitar al Padre aquí a este lugar para que sea Él quien se encargue de que todo ocurra acá, porque Él lo hace todo bien. Padre, gracias por cada persona, por cada corazón aquí expuesto, porque Tú les has traído. Hay sed de conocer cuál es Tu voluntad. Hay sed, hay hambre de entender por qué estamos acá en este mundo, Padre. Padre, y solo en Ti obtenemos estas respuestas. Solamente unidos a Ti podemos fluir en ese propósito. Padre, toma control completo de lo que aquí se habla y que no se diga cosa ninguna, que no esté de acuerdo a Tu voluntad, no nos interesa tener ideas novedosas o quejarte en los oídos, sino que queremos ese poder que proviene de Ti, que cambia vidas, que transforma condiciones y al que verdaderamente, por la gratitud podemos decir, hemos tocado el Evangelio, hemos recibido una buena noticia. Pero esta buena noticia, Señor, queremos que se traduzca en poder, no por nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad permita que la Tuya actúe. Hoy me uno, Señor, a cada necesidad que quienes están escuchando puedan tener, quienes escuchen en un futuro también, nos unimos como Iglesia a esta necesidad. y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, conforme al poder que nos has conferido, Señor, de Tu Evangelio de la libertad, de la transformación, de poder, extendemos a cada necesidad que esté en el corazón. Gracias y gracias, porque podemos venir delante del trono y confiados, elevar nuestras peticiones, sabiendo que nos escuchas. Amén y Amén. Bien, hoy vamos a hablar, como les digo, sobre el temor. Y hay un dato curioso sobre el miedo en la vida. Y es que en la Palabra de Dios, a lo largo de las Escrituras, la Palabra de Dios está justamente 365 veces a lo largo de toda la Escritura. Si nosotros observamos esto, podemos claramente hacer la analogía. Si hay 365 expresiones en la Palabra de Dios que hablan del miedo, quiere decir que todos los días de nuestra vida, podemos meditar en que el temor es algo importante que Dios ha consagrado en su Palabra. Un día para meditar sobre el temor no es cosa ligera, y no es escrito de esa forma ligera. Así que hay algo que tenemos allí que nos lleva a pensar. Y cuando escudriñamos sobre el temor, salen diferentes teorías sobre cómo se produce el miedo. Y tú hablas con un psicólogo, un psiquiatra o alguien que trabaje con la mente, con el cuerpo humano, que es una condición en que se produce en el sistema límbrico adrenalina, cortisóides y alguna cantidad de sustancias cerebrales que emiten un sistema de alerta. Entonces, en esas tres ideas, el miedo es un símbolo, es un detonante, es una alerta para protegerlo. Es algo, todo el cuerpo se dispone para producir una alarma. Algo te va a ocurrir. Con pies en polvorosa y huye. Entonces, el miedo como factor biológico es algo útil, útil para el hombre. ¿Por qué? Tú estás pasando una avenida y tiene una tractomula a toda velocidad, escarrilada, tú estás cruzando por una cebra, esta persona, conductor, se va a pasar esa cebra, pues todo tu cuerpo se prepara, comienza el shock de adrenalina y sales corriendo para no desalmar. O sea, como factor de alarma biológico, detonante biológico, es bueno. Pero, en el principio, no fue así. En el plan de Dios, incluso el medio biológico, que se desata en nuestro cerebro a través de un pequeño organito que se llama amígdala, que es la que hace producir todas estas sustancias. Cuando se dispara esa amígdala, en el principio, el ser humano no fue creado para producir este temor. Así que, el temor es una adaptación a un medio que se nos antoja hostil, que se nos antoja agresivo. Cuando en Génesis leemos que Dios creó al hombre, y cuando crea al hombre, dice, y fue bueno su creación, cada que lo va creando, siempre el autor de Génesis dice, y vio Dios que fue bueno. Y todo lo que le ocurría a la nieva en el paraíso, era agradable para ellos. Los árboles daban sus frutos, y todo el medio que circundaba a nuestros padres, era agradable. No había nada que les producía miedo, porque su entorno era favorable. Ellos vivían en un entorno favorable, en un entorno amigable. Y en un entorno amigable no hay muerte. Si no hay muerte, no hay temor a la muerte. Si no hay un entorno que se antoja hostil o agresivo al hombre, entonces no hay por qué temer. ¿Y dónde se produce esta ruptura? ¿Dónde nace esto? ¿Dónde se produce esa condición que nos hace temer? Durante la caída, cuando somos despojados del paraíso, empezamos entonces, como seres humanos, empezamos a vivir en un ambiente que no es el que estaba diseñado en el origen, fundamentalmente para que nosotros pudiésemos habitar. Y es allí donde nacen las enfermedades, donde nace la muerte. Y miren una condición bien interesante, y es que con la caída, la primera sensación que tiene Adán y Eva es la vergüenza. Ellos se ven descubiertos. Ellos no sabían ni siquiera que era la desnudez. Porque la desnudez o el sentimiento de desnudez, o la vergüenza que ellos sienten, no es la vergüenza por su cuerpo, como muchas veces lo hemos interpretado. Porque ellos se sabían, se sabían así, se sabían desnudos, se cerra su cuerpo y no tenían por qué tener vergüenza de él. Pero esa vergüenza de la que nos habla el Génesis, es la vergüenza en la que se descubre la fragilidad de Adán y Eva frente al entorno. Ellos se ven frágiles. Ven que el mundo, que el entorno que está allí, comienza a volverse en contra de ellos. Y es en ese estado de fragilidad donde ellos se ven desnudos y avergonzados por el pecado. Y es ese estado de fragilidad que todos nosotros portamos porque venimos de la misma simiente. Y en esa simiente estamos en un estado de fragilidad. Cuando nacemos, venimos completamente frágiles. Completamente frágiles. Quien ha cargado a un niño recién nacido puede constatar la fragilidad. Incluso a mí, con mi hijo, la primera vez que lo iba a cargar, a mí me daba miedo. Yo lo veía tan pequeñito. Yo pensaba que porque uno cuando ve algo tierno hay una sensación de querer aplastar. No me hubiera pasado que uno ve algo tierno y uno lo quiere como aplastar. Y es una relación bien simpática. Y eso fue lo que me pasó cuando yo tengo a mi hijo David en mis brazos y recuerdo estar saliendo de la clínica y las enfermeras se reían al verme. Y entonces decían, ah, este se ve que es un papá primerizo. Mira lo que es tan tierno, como carga a su hijo. Y yo no entendía en el momento. Pero un poco más, un poco más tarde, veo que esas enfermeras iban sacando a todos estos niños y los tomaban como si fueran un monicote, un muñeco, y los movían de un lado para otro y los alampeaban y le daban golpes. Y si se estaban ahogando, le daban golpes en la espalda. Y de una manera completamente abrupta, yo decía, wow, no puedo entender. ¿Será la práctica? ¿Que las va a ser insensibles o qué? Pero para no perder el hilo, lo que notaba allí es el estado de fragilidad con el que nosotros nacemos. El ambiente, ese nuevo ambiente que al que nace el niño se le antoja completamente hostil, agresivo. El niño nace luchando contra la muerte. Todos sus órganos empiezan a activarse para luchar en contra de un enemigo natural que todos los seres vivos tenemos por antonomasia y es la muerte. La muerte es el enemigo de la vida, es la antítesis de la vida. Pero ¿qué condición tan peculiar la del ser humano? Porque nosotros, cuando ya tenemos conciencia, obviamente el niño no sabe que va a morir, pero toda su biología está luchando contra algo que le es inevitable. Y nosotros, sabiendo que un día vamos a morir, pagamos EPS, compramos seguros, tenemos pensiones. Por Dios. Pero si ya la batalla la tenemos perdida. La batalla principal de la vida, ya la tenemos perdida. Ya sabemos que vamos a morir. Es importante reflexionar en eso. Reflexionar en el que un día vamos a morir, nos puede ayudar a saber cómo vivir. Y es allí, donde poco a poco, el ser humano, entonces, se va enfrentando a un medio que no le pertenece. A un medio alejado. Y en ese estado de fragilidad, se produce el miedo. El miedo es la respuesta al estado de fragilidad del ser humano. Yo soy fragilidad. Y cuando me veo desnudo, como Ana y Eva se vieron desnudos, digo, necesito un protector, necesito un salvador, necesito algo que me ayude. Primero porque sé que me voy a morir, me puedo enfermar, a la vuelta de la esquina hay un peligro. Y esa fragilidad nos va llorando a eso. Así que es una realidad. En realidad, el temor es una realidad de la que nosotros no podemos escapar. 365 veces lo dice el Señor. Que en nuestra condición humana, hemos de lidiar con el temor. Pero, Él conoce nuestra condición. Y no nos ha dejado solos en esa fragilidad. Y volvamos al ejemplo de la vida ordinaria. Nacemos, vamos creciendo, tenemos que luchar contra los mosquitos, contra las enfermedades, y luego vienen las vacunas, algunas vacunas bien intencionadas, otras no, otras son marketing, otras sobreviven a través de implantar el miedo. Recuerden hace poco, bueno, poco no, hace algún tiempo ya, con la famosa gripe aviaria, la H1N1, que se formó un boom mundial, un temor masivo a nivel generalizado en el mundo, porque había una pandemia de esta gripe. Y había personas que se estaban muriendo, entonces iban saliendo datos de los países, de cuántas personas iban teniendo todo esto. y vamos viviendo en una cultura de miedo, en la que muchas multinacionales también se nutren de esa cultura de miedo. Produce miedo en una persona, y luego venden la solución para sacarlos de ese estado de temor. El miedo vende mucho, el temor vende. Somos como adictos al temor. Y vamos creciendo, y vamos descubriendo esa fragilidad como seres humanos. Y en esa fragilidad empezamos a adoptar el miedo como un estilo de vida. Y el miedo se manifiesta en lo natural. ¿Quién de acá es creyente? Es decir, ¿quién de acá cree que Jesús murió por sus pecados, y que somos llamados a una vida sobrenatural en Él, y que Él tiene ya la disposición, y los días, incluso hasta los pelos de nuestra casa plantados? ¿Quién lo cree? Ok, entonces vamos a hablar del mismo dios. Porque, si bien vivimos, y se puede levantar la mano, bajo el influjo de el temor, no nos podemos escapar de Él. Nuestro Señor, en su palabra, nos da salida para el temor, y para no huir del temor. Porque, ¿qué es lo que produce el miedo en tu vida? El miedo en tu vida produce parálisis. Y el miedo viene de la carne. El miedo no viene del espíritu. El miedo es una condición de nuestra naturaleza caída, y proviene de la carne. Cuando proviene de la carne, quiere decir que el temor se produce en nuestra vida, cuando no tenemos la capacidad de proyectarnos, de vernos bajo las condiciones en las que Dios nos ve. Cuando tú no te puedes ver como Dios te ve, entonces tu carne va a suscitar, va a producir, por una inercia natural, biológica, temor. Pero, Dios nos da la salida para evitar ese temor. ¿Qué salida nos da Dios? Lo contrario al temor es la fe. Si yo quiero vencer el temor, tengo que lidiar con mi fe. Si tú quieres salir del temor, Dios te va a decir, ten fe. Es lo contrario. Ayer hablaba con alguien, y le explicaba lo siguiente. Cuando tú temes, estás temiendo fe. Pero, Pablo, te estás contradiciendo. Primero nos dices, que la fe, es lo contrario, al temor. Y sí, no hay contradicción. Y entonces, ¿cómo es posible esto? Ambas operan por el mismo principio. La fe, es creer, según la promesa, según la palabra de Dios. Como nuestra carne no disierne lo que es del espíritu, porque lo que es carnal, es carnal, y lo que es espiritual, se disierne espiritualmente, entonces, con mi carne, con mis cinco sentidos, yo no voy a poder vislumbrar, o escudriñar las promesas de Dios. Yo con mis cinco sentidos, no voy a saber, cómo va a ser mi futuro. O quién con sus cinco sentidos, puede saber, qué va a estar haciendo, dentro de cinco días. O cuál va a ser la fecha, u hora de su muerte. Nadie, con los cinco sentidos ordinarios, puede determinar, su porvenir, su futuro. Pero, en el espíritu, Dios que conoce, que es espíritu, en el espíritu, el tiempo y el espacio, son diferentes. Dios ya conoce, lo que nos va a pasar, por eso existe la profecía, Dios conoce, tu corazón, Dios conoce, lo escondido del mundo, y tiene un plan perfecto para ti. Y dice, que su voluntad, es buena, es agradable, y es perfecta. Y entonces, cuando yo, tengo temor, lo que estoy produciendo, es, bajo los mismos principios de la fe, estoy creyendo, y teniendo la certeza, en que aquello malo, que creo que me va a pasar, me va a ocurrir de verdad. Así que, es una fe invertida. El temor, es tener fe, en aquello malo, que me va a pasar. El temor, es la fe de la carne. El temor, es la fe, de la carne. Es la fe de la carne, que sabe que un día, vas a morir, y que tienes esa batalla perdida. Tu carne lo sabe, para nadie, es un secreto, que nacemos, y morimos. La fe que tiene, tu carne es, la fe de las circunstancias. Conforme yo veo, mis circunstancias, así determino, que va a ser. Y saben, hay algo, bien interesante, hay un patrón, que generalmente, se cumple, con la fe. La fe, tiene una característica, perdón, el temor, tiene una característica, no excuso. El temor, no es capaz, de vivir en el presente. Esta es una característica, bien peculiar del temor. Para el temor, es insoportable, imaginemos al temor, como una, como una pequeña criatura, rastrera, rectante. Y esta criatura, solamente, su hábitat, se circunscribe, en el futuro, y en el pasado. El temor, no soporta, el momento presente. El temor, siempre va a ir, a un evento, que tú ya viviste, y te va a decir, cuidado, te puede ocurrir lo mismo. Y te va a atormentar. Y la carne, no conoce, lo que va a pasar, el espíritu sí. La carne, simplemente, mira consecuencias, y hace cálculos. Y ahí está. O la carne, también, el temor, esa criatura, rastrera, solamente va a saltar, al futuro. Y aquello, que me podría pasar. Oh, y es que si yo, emprendo tal cosa, no. Es que yo no tengo, esos dobles, no tengo esas capacidades, entonces yo no voy a hacer esto. No, es que yo no voy a ser capaz. No, es que esto, no es que lo otro. Hay más de 6.000 fobias, por los cielos, hay más de 6.000 fobias, viendo comunicadas, temores consagrados, irracionales, que se instalan en la psique, en el alma humana. Y el temor, cuando tú lo traes, al momento presente, el temor se comienza a desvanecer, porque no lo soporta. Por eso nuestro Señor decía, a cada día le vas a su propio afán. Nos está dando un secreto, para mitigar lo que Él sabía que traíamos como una condición de la naturaleza carina. Cuando tú traes el temor, al momento presente, al aquí y a la hora, ese temor empieza a perder efecto sobre ti, porque Él depende del recuerdo o de una proyección falsa que tú haces. Porque es falsa, porque no la conoces. La carne no puede hacer proyecciones certeras. La carne fantasea y hace proyecciones faltas. Pero el Espíritu Santo, que sí conoce, lo que te va a ocurrir, tu porvenir y devenir, Él, si tiene la capacidad de producir en ti la fe, que es la antítesis, precisamente, del temor. Todos tenemos temor de alguna manera, y tenemos que lidiar con eso, y tenemos que saber que es una realidad con la que tenemos que tener. El creyente y el no creyente. Todos. Nos va a dar miedo. El problema de nosotros con mi iglesia es dejarnos paralizar del miedo, porque esa es su primera consecuencia. La primera consecuencia de sentir temor y la más grave es la parálisis. Cuando nos da miedo, cuando sentimos temor ante una circunstancia, ante algo que estamos proyectando o algo que nos ha ocurrido y creemos que nos va a poder o que nos puede volver a ocurrir, lo que hace, la primera condición, es paralizarnos. Y saben, nuestro Señor conoce también la naturaleza humana, que recuerden, cuando nuestro Señor fue crucificado, doce apóstoles, doce apóstoles, más de doscientos discípulos, lo siguieron predicando por toda Galilea. Todos habían procesado su amor al Señor una y otra vez, su lealtad incondicional, pero una vez muerto el pastor, dispersan las ovejas, y las ovejas se dispersaron por temor. Y dicen las Escrituras que salen, producto de ese temor, y se esconden. Aquellos discípulos y aquellos doce apóstoles. Porque todavía, en ese momento, no había llegado la disposición sobrenatural, la capacitación sobrenatural, para vencer el ámbito de la carne, en la que nosotros, como seres humanos, incluso los apóstoles, que hablaron cara de cara con el Señor, experimentaban. No tenían la profesión sobrenatural. Y entonces, ¿cuál es el temor de ellos? ¡Ah! Se nos fue el Mesías. Ha muerto el Mesías. De manera violenta, tal cual lo había predicho. Ahora estamos completamente solos. Y otra vez, tal cual, a Aníbal, se miran en su desnudez, en su fragilidad, y dicen, escondámonos, cubrámonos. Y eso fue lo que corrieron hacer. Nos demostraron nuevamente, así como en la primera creación, en la segunda creación, que va a ser la venida del Espíritu Santo, nuevamente, en ellos se descubre ese estado de fragilidad. Y todo esto es una enseñanza importante, porque, si ya sabemos cuál es la condición que nos muestra el Evangelio, que nos hace temer, o de dónde nace ese temor, que es el estado de fragilidad, y la indetección que como seres humanos tenemos, entonces, saber cuál es la cura, va a ser la herramienta para poder vencer el temor en nuestras vidas. Y saben que, en el momento de la Pascua, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos recibieron un Espíritu de denuedo, de valentía, y de dominio propio. En el momento en que Pedro recibe el Espíritu Santo, se acodera de todo su cuerpo, y de todo su ser, en ese nuevo nacimiento, ya Pedro el Apóstol, dejó de ser un hombre natural, y se transformó en un hombre espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, porque es que el nacer de nuevo es una realidad, de esencia, del ser, nacer de nuevo no es un acto religioso, no es un formalismo espiritual, no es un acto de fe ni siquiera. Cuando tú naces de nuevo, naces por la fe, pero por la fe naces algo real. Por la fe, se nace o se vive en experiencias reales. Por la fe no se cree para seguir creyendo, por la fe y naces a una realidad espiritual. Y ellos comprendieron, porque lo estaban experimentando, creyeron y unánimes en oración, recibiendo el Espíritu Santo, el Espíritu de valentía, que posaban todos los profetas, se apodera de estos apóstoles, y en ese mismo momento, el apóstol Pedro, aquel timorato, que lo había negado tres veces, se atrevió a hablarle a una cantidad de personas, sabias, eruditos, todos los prosélitos que llegaban de diferentes regiones del mundo antiguo para practicar la Pascua, la fiesta del, perdón, la fiesta del Pentecostés. Todos los que estaban ahí, aprovechando Pedro esa multitud, sin temor, predicó. Un pescador con dotes de orador. ¿A quién, cuando se ha parado acá, no le han temblado las piernas? Recuerdo la primera vez que me tocó encarar a un público para hablar de Dios, y nada menos que para contar mi propia vida, todas las miserias que uno ha vivido, porque ¿qué más va a contar una? Para ser simplemente testigo de lo que ha hecho el mundo, yo sufría porque yo pensaba, ¿verdad que las personas me están escuchando o están viendo como me pierdan los pies? Y fue terrible. Pero, pero era tanto el deseo que las personas escucharan lo que Dios había hecho en mi vida, que no me importó. Y a pesar de tener el Espíritu Santo, tú puedes sentir temor. Ojo, podemos sentir temor, porque lo llevamos en la carne. 365 veces Dios lo dejó consagrado para que meditemos. El que llega y nace de nuevo, no es que el que no se va. Ya quisiera yo, pero tienes que lidiar con eso. Pero ojo, la diferencia entre los apóstoles antes del Pentecostés con el advenimiento, con la venida del Espíritu Santo, es precisamente que ya no se sentían solos. Y cuando tú no estás solo, porque la soledad es un estado de fragilidad, cuando tú te sientes solo ante el mundo, es un estado de fragilidad. Pero cuando sabes y has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de ti, ya no eres uno, ya son dos. Ya los problemas no los vas a afrontar tú solo, sino que sabes que el Espíritu que está en ti va a hacer las cosas por contigo, para ti, para glorificar a Jesucristo en ti. Y Jesús no va a ser glorificado en nuestra vida si el Espíritu que nos gobierna es un Espíritu de temor. Porque una Iglesia paralizada es una Iglesia que no va por los sueños que Dios ha soñado valga la redundancia con nosotros. Dios tiene un sueño con cada uno de nosotros. Y el temor, déjenme decir que incluso pecados que consideramos más graves o más aberrantes es un instrumento de Satanás el más antiguo y el mejor utilizado para paralizar tu vida. Es el temor. Ni siquiera pecados con los que tenemos que lidiar. Porque el temor retrasa, no avanza ese propósito para que tú descubras esa voluntad buena, agradable y perfecta. y sabes que quiere hacer el enemigo, el enemigo busca todo el tiempo devolvernos a ese estado de desnudez y crearnos una fachada de falsa identidad donde siempre estemos en ese estado de fragilidad, sin provisión, desprovistos y allí nace el miedo a la soledad, el miedo al que dirán, el miedo a quedarme pobre, el miedo a la muerte, que ese es el primero que se debe ir de nuestras vidas. No puede haber alguien con temor a la muerte que haya nacido de nuevo. ¿Por qué razón? Porque entonces no ha escuchado el Espíritu Santo sino que lo que ha escuchado es su carne y todo el tiempo. Porque el Espíritu Santo da testimonio dentro de nuestro espíritu y dice tú tienes identidad eterna. Ese es el primer mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es que Dios no llega a tu vida y te la va a cambiar y te va a devolver a tu esposo, a tu esposa, vas a conseguir empleo fácil, todo el mundo te va a querer, te vas a sanar de traumas, de problemas. Ese no es el principal sentido del Evangelio. El fundamento y la esencia del Evangelio es que estábamos condenados a la muerte y tenemos vida eterna. Es el primer enemigo del niño cuando nace en la muerte. Es la muerte. Y es el primer enemigo que nuestro Señor nos dice he vencido a la muerte en la cruz. Así que si hay testimonio del Espíritu Santo en tu vida es el primer miedo que tiene que desaparecer. Y ese fue el temor que desapareció en mi vida. ¿Saben? Yo comencé mi búsqueda espiritual precisamente por lidiar con la idea de la muerte. Todos aquí conocen mi testimonio y yo empecé todo este caminar espiritual por haber escuchado una noticia tenía unos 13 años de una persona completamente ajena a mi vida. llega mi madre un día al apartamento y se sienta con nosotros y comienza a narrar una historia muy deportivamente de que una persona con la que ella trabajaba se había muerto. y ese momento yo no sé porque yo estaba acostumbrado a escuchar que la gente se moría en cierre un noticiero y el noticiero es lo primero que va a haber pero en ese momento no sé qué fue lo que pasó pero cuando yo recibo esa noticia incluso mi hermana tiene un humor bastante negro haciendo unos chistes respecto a la enfermedad de la señora y cómo había muerto yo no podía creerlo se había puesto amarilla entonces que por qué no la enterraron con un traje morado para que no saliera yo pensaba ¿pero qué es esto? ¿cómo nos estamos viendo de eso? que empezó a entrar un frío que los que les voy a contar de verdad me fue jorri de mi corazón yo sentí un frío que me pasa desde la frente hasta la punta de los pies y como si me hubieran puesto un aspirador en el pecho y me hubieran succionado algo y por primera vez sentí el terror de la mortalidad de nosotros como seres humanos el terror que en día nos vamos a morir ese terror de pensar si nosotros somos producto de la evolución o de un cóctel de aminoácidos que por efecto de las armas transformaron en seres pensantes o si hay un propósito o un diseño inteligente en toda esta creación ahí con la idea de la muerte fue que comenzó mi búsqueda espiritual ¿saben? me sentí completamente desnudo ante la idea de la muerte frágil porque ningún médico ningún ninguna vacuna ninguna panacea ambrosía inyección milagrosa puede hacerte extender la vida y ser inmortal guau mi búsqueda espiritual fue por descubrir por qué él tenía tanto miedo a morir les cuento que descubrí o no ese temor ese temor lo tenemos todos el temor a la muerte es inherente a cada uno de nosotros y le sorprendería saber que muchas de las cosas de las que hacemos en nuestra vida es para intentar evadir ese temor a la muerte son distractores viajes al caribe hacer cosas estamos evadiendo y jugando para no meditar en el hecho de que somos seres finitos y que un día nos vamos a morir y que esa pelea la tenemos perdida casi todo lo que hacemos en nuestra vida creyendo que es por progreso y autorrealización es un mero estado para extraer la idea de que un día nos vamos a morir y el evangelio que descubrí es lo primero que nos está dando señor a quien seguiremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna a quien me iba a seguir yo si el único que tenía palabras de vida eterna era él pero para acceder a esa vida eterna es necesario la fe porque la fe es necesaria por nuestra incapacidad de conocer o tener acceso al mundo espiritual entonces Dios nos pide fe porque tú no puedes ver lo que va a pasar pero como Dios si puede ver lo que va a pasar entonces dice yo que si lo puedo ver yo ya sé que te va a pasar yo sé que si tú tomas por este carril de la derecha voy a poner el ejemplo de Waze pero Waze me hizo perder dos horas de un minuto digamos que Dios tiene un muy buen GPS y Dios sabe que si te tiras por la derecha vas a llegar a tiempos y si tiras por la izquierda vas a tener contratiempos entonces como Dios conoce eso que va a ocurrir te dice tú no lo puedes conocer porque tú vives en la esfera de tu carne confía fe la que se traduce en confianza confía en lo que yo te he dicho para que puedas transitar por el carril que yo te he dicho y cuando yo confío en lo que él ya determinó para mí entonces el temor comienza a mitigarse lo voy a sentir sí pero se mitiga en la medida en que camino y confío por eso la fe es necesaria para vencer el temor y Dios es tan bueno con nosotros que tú dices bueno y como hago yo para lidiar con la idea de la muerte y volvemos a mi punto como Pablo iba a lidiar con la idea de la muerte que garantía me da Dios que él ha vencido la muerte cuando yo escucho que todos los días las personas se mueren y veo que las personas mueren a mi alrededor que garantía me da de la vida eterna cuando todo eso siempre se está desmoronando a nuestro alrededor y saben Dios no nos dejó a nosotros en un valle de fragilidad sino que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros tú quieres saber que tienes vida eterna pregúntate si has recibido al Espíritu Santo cuando recibimos al Espíritu Santo lo primero que hace él es sellar en nosotros como prueba como testimonio que tenemos vida eterna la relación que tú tienes con el Espíritu Santo cuando estás orando y sientes la presencia del Espíritu cuando sientes que te toca él te está diciendo de aquí hasta la eternidad vas a estar conmigo porque él es la promesa él es la garantía son las arras de que somos ciudadanos eternos del cielo y hay que consuelo que da eso que consuelo es saber el que somos ciudadanos eternos y el Espíritu produce eso en nosotros parálisis primera consecuencia del miedo segunda consecuencia del temor el temor produce en ti una falsa identidad la primera te paraliza ya de antemano grave la segunda es que te produce una falsa identidad todo lo que sea contrario a lo que Dios ha determinado en tu vida para ti y para mí con quien te vas a casar como vas a vivir todo lo que él ya preparó de antemano para nosotros recuerda los que estamos viendo la carta cuando estamos viendo la carta a los efecios que Dios ya preparó obras de antemano para que nosotros las transitaran es decir Dios ya tiene un camino él ya puede ser el gps porque ya si él mismo trazó el camino él ya sabe por donde vamos a pasar así que confiar en él es delegar en aquel que sabe lo que nosotros no sabemos por medio de la fe y esta falsa identidad se produce porque es crear o el temor crea un plan paralelo al que Dios diseñó para nosotros y cuando nosotros empezamos a depositar esa fe en ese plan paralelo que no es de Dios que por lo general es un plan fatalista entonces estamos ofendiendo a Dios estamos ofendiendo a Dios porque estamos sufriendo innecesariamente con esa falsa identidad es necesario que por la fe nosotros accedamos a esa identidad que él tiene ya para nosotros y él dice en Cristo nosotros somos más que vencedores y si en Cristo somos más que vencedores ¿por qué es generalizado en la iglesia el temor del fracaso? cuando el día ya de antemano en su GPS en su radar cósmico nos ha dicho ustedes ya para mí en la manera en que yo los veo son más que vencedores ¿dónde estamos fallando? ¿dónde estamos fallando? en el uso de nuestra fe ¿dónde estoy depositando mi fe? mi fe es en el temor y créanme que el temor produce los mismos efectos que produce la fe pero a la inversa el temor produce aquello que temes eso ocurrirá más la fe aquello que anhelas aquella certeza que tienes por la palabra de Dios por lo que conoces de Dios eso es lo que ocurrirá son dos rieles son dos autopistas que te conducen hacia la vida o hacia la muerte o el vivir en la carne o el vivir en el espíritu quien anhele vivir en el espíritu por la fe vivirá quien anhele vivir en la carne o quien viva en la carne vivirá por el espíritu del temor esas dos fuerzas rigen todo el quehacer de nuestra vida dos fuerzas el temor o la fe tú elípes los frutos de la fe o los frutos del temor que te conducen al fatalismo cuál es mi estudio hace poco pasé por una experiencia que fue una gran prueba para mí tener a mi esposa en cuidados intensivos después de de estar de orar y visitar diferentes hospitales orando por enfermos ver personas que se sanan pues para mí era un acto de fe muy sencillo creer simplemente que mi esposa se iba a sanar y esa fe me da una tranquilidad yo decía bueno oremos todos oremos pero yo estoy tranquilo porque Dios va a actuar cómo me va a dejar tirado después de haber orado por tantos enfermos ahora pues cómo se va a morir mi esposa qué testimonio es eso cómo sería posible y saben fue muy muy extraño porque hubo un momento en el que yo dejé de sentir la certeza en oración en oración obviamente de que mi esposa se iba a sanar como que ella ya había pues estaba cumpliendo un plan de Dios y sentí mucho temor de esa idea aunque sabía que esa idea provenía de Dios y entonces sabiendo ya porque había habido he vivido mucho tiempo en la fe que cuando Dios suscita fe en uno o te dan la promesa por esa promesa puedes vivir y puedes esperar con tranquilidad no importa las circunstancias que ocurren porque la fe tiene una particularidad y es que la fe no depende de circunstancias para que se produzca la fe de verdad la fe que Dios quiere producir en nosotros ha de ser una fe a circunstancial ¿qué quiere decir eso? que no dependa de lo que tú veas escuches te haya pasado o creas que te va a pasar la fe que Dios nos pide es una fe a circunstancial no depende de las cosas de este mundo de lo único que depende de la fe de lo único que está colgada y la da la fe la única ancha que tiene es la palabra de Dios la fe depende y está proporcionada en medida por la palabra de Dios si Dios ha dicho esto entonces yo por eso puedo esperar y puedo confiar si Dios no ha dicho eso entonces ¿por qué ha de confiar? por eso dice por eso escrito está la fe viene por el escuchar o por el oír y ese oír viene por escuchar precisamente la palabra de Dios así que la fe puede estar desata por la palabra de Dios el temor se desata por observar y creer las circunstancias de ese mundo y yo conociendo los principios bajo los cuales opera la fe entonces le pedí a Dios dame fe dame la certeza de que mi esposa se va a sanar yo necesito esa certeza y nunca recibí esa certeza y al no recibirla sentí un temor tan grande si no tengo esa certeza yo sé que Dios la necesita ya para otra cosa y efectivamente así fue yo guardé esto en mi corazón y aprendí que primero la confianza y la intimidad que llevo en el Señor y en su palabra probaron mi fe a tal medida de incluso tres días después porque no fue inmediato los primeros tres días fueron terribles sería un poco que también mentiroso donde les diga que fui feliz y alabé a Dios aunque en el primer día justamente cuando estábamos después de la velación llegó una familia al apartamento que tenían un problema espiritual grandísimo yo ni siquiera había llorado y ya estaba orando por seis personas de una familia pero así es Dios Él no se defiende uno es el que se defiende después se van ellos ya tengo todo el tiempo paso con algunos familiares durante esos dos días y saben en el tercer día yo estaba buscando la palabra de Dios porque yo necesitaba alimentar mi fe y como sé que la fe solo se alimenta a través de la palabra tomo su palabra el Espíritu me lleva a un pasaje del texto de Isaías y mientras estoy repitiendo porque empecé a hablar la palabra de Dios no estaba en unas condiciones emocionales no estaba en unas condiciones emocionales buenas como para hablar con Dios y yo le acuerdo la palabra la palabra de Dios sea la que habla tomo el libro de Isaías y comienzo a verbalizar lo que estaba ahí diez minutos hablando la palabra de Dios leyendo en voz alta para ser más específico y entra por por la ventana del cuarto una presencia indescriptible la presencia del Espíritu Santo comienza a llenarme todo el cuerpo de la cabeza a los pies y me lleva a ese momento en el que yo busqué a Dios o en el que yo comencé mi búsqueda espiritual por el temor a la muerte y miren lo que nos enseñó porque cuando nos trape falta o cuando estamos en un momento difícil el Espíritu Santo es el ayudador de tu fe por eso es importante tener un nivel de intimidad alto con el Espíritu Santo porque es quien nos va a dar consuelo en estos momentos y cuando necesitamos de verdad consuelo y me comienza a mostrar ese momento en el que yo comencé a buscar por el miedo a la muerte y saben que me recuerda algunos pasajes que yo he enseñado muchas veces que estaba en las cartas a los de la iglesia de Tesalónica no sean como aquellos que no creen que lloran a sus muertos como si no estuviesen wow y no solamente me estaba enseñando eso sino que me estaba consolando el Espíritu hasta ese día el Señor secó mis lágrimas tercer día y fui a hacer un duelo en tres días porque dije el problema soy yo que estoy aquí todavía debatiéndome en la cara pero mi esposa era una mujer creyente que yo creo que la mayoría conoció y está en la vida eterna y tiene vida eterna lo que yo tanto a mi lado ¿a qué temeré? ¿por qué temeré? ¿por qué estoy así? eso es el Espíritu Santo la fortaleza todo temor de mi vida todo temor de no ser escuchado por Dios porque no había sanado a mi esposa todo se fue todo se desvaneció he podido encarnar que el Evangelio que predicamos es un Evangelio real es un Evangelio que produce el Evangelio el Espíritu Santo verdaderamente produce en ti un testimonio de que tienes vida eterna y cuando tienes eso aún puede llegar la muerte con visión humana inerente al pecado y esa muerte no producir lo que produce en todo el mundo sino incluso gratitud a Dios por el tiempo que te permitió estar con esta persona el Espíritu Santo es fundamental la relación con el Espíritu Santo para combatir el temor entonces tenemos en primer lugar uno el temor no puede vivir en doble el temor es como un animal no puede vivir en el presente depende del futuro de tus pensamientos en el futuro y depende de tus recuerdos nefastos para poder crecer alimentarse y engordar eso es el Espíritu eso es el Espíritu el temor se alimenta de esa forma entonces en primer lugar vamos a vivir lo que nuestro Señor nos dijo a cada día bástele su afán como una herramienta para no temer al porvenir porque el porvenir está encerrado en Dios no en tu carne tu carne no te puede dar consejos de lo que te ha de venir porque no lo conoce porque no lo puede ver quien te ha de aconsejar de lo que te ha de venir es el Señor y el ya lo dejó establecido acá en su palabra igual que a su palabra y eso es una Biblia que se da una caricia pero es en su palabra ahí es donde se ha encerrado por su palabra el que nos significa por la confianza en su palabra segunda herramienta que tenemos para combatir el temor la fe la fe no puedo tener fe si no conozco la palabra que ha de producirme esa confianza si yo no conozco las promesas de Dios entonces en que voy a confiar en un Dios amañado ojo con eso yo no puedo confiar en un Dios amañado es un Dios que me va a conceder una cantidad de cosas que yo quiero conforme a mi capricho cuando yo no conozco a Dios digo ok Dios me ama Dios me ama entonces para no temer Dios me va a dar esto Dios me va a dar eso como yo no tengo trabajo me va a dar este trabajo entonces me va a dar este carro y a mi me da mucho miedo andar en carro pequeño entonces me va a dar un carro blindado y ya no voy a sentir temor y entonces Dios me va a dar este seguro de vida porque a mi me da miedo si me pasa algo entonces que le pasará a mis hijos entonces un super seguro de vida con las mejores cláusulas o me va a dar la no entonces voy a poner no 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 salgas el fondo privado pase hacia el fondo público que está todo el fondo privado de mi mano y entonces comienzo a poner mi fe allí y la fe se va volviendo y se va prostituyendo una cantidad de cosas de la carne pero del espíritu nada y la fe no vea en las circunstancias de este mundo por eso nuestra fe se ve altamente afectada constantemente y nuestra imagen de Dios se ve afectada constantemente en nuestra vida porque no sabemos a donde depositar la fe esa medida de fe que tenemos no sabemos a donde la vamos a depositar porque la fe se deposita en la fe en el banco de la palabra de Dios no se deposita en los bancos de este mundo la fe viene por el oír y por la palabra y ahí se produce la fe entonces mi tarea es conocer que es lo que Dios quien es Dios que me promete Dios cuáles son sus promesas cuáles son sus beneficios Señor que no se me olvide ninguno de tus beneficios porque si yo olvido que beneficios tiene el Señor entonces cuando esté en un momento de necesidad como no conozco su palabra ni como opera su palabra entonces no voy a saber como pedir y mi oración se va a ver completamente apretada y viene todo como se une fe, oración temor es nuestro día yo vivía y yo necesito saber en donde depositar la fe para no sentir temor y no sintiendo temor entonces voy a poder decir wow el Evangelio funciona pero si yo no sé donde depositar mi fe voy a decir el Evangelio funciona para algunos especiales pero para mí definitivamente fracasó y por qué fracasó porque nunca conociste al Dios del Evangelio sino que te hiciste un Dios conforme a tus necesidades pero no al Dios verdadero falsas promesas de un falso Dios creado actuando pero si conocemos el verdadero Dios sabemos que pedirlo yo conocía algo del Señor y sabía y sabía que él había prometido a través de su propieta Isaías en el capítulo 61 él había prometido que todos aquellos que estaban caminando sin consolación a través del sacrificio de su hijo íbamos a ser consolados y como yo sabía eso porque lo había leído algunas veces lo había enseñado y dije bueno ahora me tocó a mí ser consolado por lo tanto voy a leerlo la palabra de Dios y fue ha conseguido que el Espíritu Santo de manera sensible llegó a mi cuarto donde yo estaba y me abrazó cuando le digo me abrazó es literalmente no fue que una sensación o me imaginé fue literalmente en mi cuerpo en mi carne en mi espíritu en todo mi ser y me dio consuelo sobrenatural porque mi fe por la palabra se desata y produce los frutos que ha de producir la fe cuando es utilizada conforme en la de pues a vecina entonces no tenemos razón para continuar con el miedo tú puedes tener miedo y Dios no te va a buscar por eso ¿sabe qué es su condición? lo que sí no quiere el Señor es que cuando tengamos miedo no lo enfrentemos el temor y no me siento muy bien diciendo eso porque porque es algo que no nos conviene y quizás no suene muy popular pero siempre en nuestra condición humana vamos a tener que vivir y enfrentarnos al temor siempre vamos a enfrentarnos al temor yo no quiero ir a ese lugar que allá vamos a estar una vez estaba muy recién yo en el Evangelio y nos tocó hacer muchos viajes para pasar todos los viajes que hicimos en esas locuras hablando de Dios nos tocó uno que no nos lo esperábamos conocimos una persona que Dios había sacado de un mundo que es pesado y nos hace una invitación un sábado muy temprano a las 4 de la mañana estábamos madrugando los dos amigos y yo en un carro nos montamos en un jeep con una mujer que había vivido una vida muy dura como les digo había sido esposa de una persona que había caminado en el narcotráfico y recién habían matado y nos dice bueno necesito que le hablen de lo que Dios ha hecho en sus vidas a un grupo de personas es un grupo de personas muy problemáticas son personas alzadas en armas pero vamos con Dios y yo iba muy tranquilo yo iba feliz que rico predicarle a esas personas seguro nos van a escuchar el Espíritu Santo va a hacer una cantidad de cosas y uno va con las emociones de niño después de haber Dios hecho tantas cosas cuando de pronto ya llevamos como dos horas y media tres horas del viaje y al ser libre en que veníamos se montaba un hombre de lentes oscuros y nos pasa como unos vendades y nos dice bueno ustedes no pueden saber ya de aquí en adelante donde van a estar nos vendaron los ojos nos van a arrancar las cabezas y ahí se me empieza ya como a como a acostar y lo que está pasando aquí hacia donde nos van a llevar yo empiezo a temblar nos van a tirar aquí esta señora siempre así se había convertido o no somos carne de cañón van a estacionar a nuestras familias y empiezan todas las ideas cuando a los 15 minutos ya nos nos quitan el vendaje y estamos rodeados de de ciertos paramilitares armados que salen bien bueno ábrele y llega un señor con un poncho ya un señor con un poncho barbado nos dice que van a tomar y me dicen que era como el patrón y nos filan a todas las personas y así temblando y nos escucharon y fue una experiencia muy bonita bueno también se tritemos por algo pero esto es más bien como gracioso porque estaban tan armados ellos íbamos orando por ellos y ellos estaban haciendo una fila donde iban entregando las armas en un lugar y al otro día iban a llegar pues como la ONU el presidente que estaba entonces que era en ese proceso de desmovilización de ese batallón específico y yo veía que había algunas que bajo el efecto de la noción del Espíritu antes estaban cayendo y yo les diría las granas que no se caigan que no se caigan porque donde nos explotan acá una muerte santa pero igual daba justo no es tontería pero pero lo que les digo es que siempre vamos a enfrentar situaciones el temor pero el Espíritu está con nosotros y él no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de fortaleza de poder y de dominio propio si sientes temor no te paralices que eso es lo que quiere el enemigo el enemigo busca que la iglesia se paralice muchas de las cosas y lo digo con tristeza y lo digo con una culpa que ocurre alrededor es porque hay una iglesia paralizada que le da temor de hablar del Mesías y tenemos una cantidad de promesas no tenemos derecho para no experimentarlo hay provisión sobrenatural para cada uno de nosotros hay provisión cuando tú tienes miedo y desaliento hay una promesa por la cual tú puedes ir y tener y los apóstoles fueron un ejemplo en la carne formieron y se expresaron en el espíritu afrontaron situaciones de muerte porque no estaban solos no tienen derechos de que esté solo o sola una pareja no te va a quitar eso una cuenta de ahorro no te va a quitar el temor una superinversión no te va a quitar el temor es más te lo digo te lo ha incrementado el temor a perder la fortuna es peor que el temor a quedarte pobre o seguir pobre el temor que sufre una persona adinerar cuando ha conseguido una fortuna el temor a perderla es una cosa terrible terrible y saben que cuando él dice mi paso es dejo mi paso es doy no como la del mundo es otra promesa a la cual tú te puedes asir te puedes aferrar para combatir el temor si te hace falta paz entonces comienza a buscar la promesa y a exaltar tu fe conforme a esa promesa si tú le quieres dar paz a alguien no le puedes dar paz en un estado de obusración yo he visto personas obuscadas orando por paz y le digo que paz va a dar esa persona así que tranquilidad si yo veo que tu vida es un infortunio y una intranquilidad que paz vas a poder ofrecer cuando estás orando primero pon tu vida en paz porque lo que hay en ti vas a poder dar pero en potencia está todo en nosotros miren no rechacemos el temor suena extraño pero no le tengamos miedo al miedo no le tengamos miedo a sentir miedo sentir miedo no es pecado como si lo es como si lo es el no afrontar todos vamos a tener una resistencia siempre hacer algo nuevo el miedo a lo desconocido es normal yo voy a viajar y no sea lo que me voy a afrontar entonces uno siente aquí una cosita una cosa maluca un vacío en el estómago eso siempre lo vas a vivir pero tienes con quien afrontar allí donde estás vamos a pedirle al Señor por tu miedo por nuestros miedos que ya no sean nuestros y recuerda que la fe no depende de tu circunstancia actual no depende de tu circunstancia actual Padre gracias por cada persona gracias y bendecidos todos Señor porque no han recibido Señor así como no he recibido un espíritu de temor y no tenemos derecho a paralizarnos en la obra que nos hace encomendar porque nos ha dado un espíritu de valentía y todos aquellos que por la esperanza que por la palabra de fe hemos recibido una segunda vida un nacimiento espiritual no permitas que dejándonos llevar de esa vieja naturaleza que no es la que tú nos has dado que es la que nos conviene Señor vivamos en la espera del temor como vive este mundo buscando dónde esconderse y de qué salvarse o a qué aferrarse cuando lo único certero permanente y perfecto eres tú Señor no permitas que tus hijos naciendo en el espíritu aún aquí nosotros vivamos todavía bajo los influjos de la carne como sin esperanza como sin Dios como un experto sin pastor cuando el pastor está presente y a testimonio tu Espíritu Santo gracias por cada uno Señor yo bien leo cada oración cada petición cada necesidad de estos aquí presentes mis hermanos la llevo delante de tu trono Señor para que tu sabiduría y en tu voluntad Padre a cada quien conforme a su necesidad Señor tu mano poderosa resolviendo y actuando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén muchas gracias por haberme escuchado creo no sé si Mónica va a dar la información o alguien del retiro del retiro no Mariana y después si alguien tiene alguna necesidad podríamos hacer una oración por ti recuerda recuerda adiós gracias